¿Quieres saber cómo serán las nuevas camisetas de Real Madrid y Barcelona para la próxima temporada? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlas. Bienvenidos a tu canal de camisetas, soy Juan Danseis y en este vídeo vamos a hablar de las camisetas que Foodie Headline y otras webs han ido filtrando. Y hago hincapié en esta palabra, filtración, porque todavía no hay nada oficial. Dicho esto, comenzamos, que tenemos 8 equipos y 23 camisetas de las que hablar. Y el primer avión que cogemos, o agarramos, es para irnos al norte de Italia, concretamente a Turín. La Malia Bianconera ha filtrado, como de costumbre, las que podrían ser las nuevas camisetas de la Juventus. Para la primera equipación encontramos un diseño bastante clásico y limpio con los habituales bastones en negro y en blanco. En esta ocasión el cruzor es bastante grande y eso hace que únicamente podamos ver 3 bastones blancos y 2 negros en el frontal de la camiseta. Lo que para mí hace que esta camiseta se parezca bastante a esta que llevo puesta, que es de la temporada 2018-2019. Veremos si termina siendo oficial. En la segunda camiseta vemos un color que Footy Headline denomina como amarillo solar. Y además encontramos detalles en rosa y en negro en los costados de la camiseta. La prestigiosa web de camisetas ha advertido que esto es solo una filtración y de hecho solo le dan entre un 60 y 70% a todas las camisetas que ha filtrado la Malia Bianconera. Por lo que la camiseta podría presentar algún patrón en su versión final. La tercera camiseta destacaría por su sencillez. Según la Malia Bianconera, Adidas apostaría por un diseño clásico y tradicional utilizando el negro como color principal. El habitual logo de la marca alemana se vería en este caso instituido por el Trefoil, que también veremos en los terceros kits de los equipos élite que viste Adidas según Footy Headline. Además, para culminar el toque clásico, más allá del dorado como color secundario, se espera que veamos un toro, como el que veis aquí, o parecido, que represente al escudo del club. Desde luego, un gran acierto. Y pasamos de Italia y Alemania para comentar la que podría ser la nueva camiseta del Bayern, de la que Footy Headline dice que es muy probable que finalmente sea así. El uniforme local del Club Bávaro estará compuesto por rayas de diferentes tonos de rojo, unas más claras, otras más oscuras y luego también detalles azules que, como podéis ver, se encuentran en los costados. De la segunda y tercera camiseta, Footy Headline ha sacado estas fotos, pero la propia web advierte de que puede que, finalmente, no sean así y no terminen siendo oficiales. Lo que sí que parece real es que el Bayern utilizará este color en su tercera equipación y que también se volverá a ver el escudo antiguo que vistió en la temporada 1966 y 1967. Venga, vamos a hablar ahora del equipo del pueblo, del PSG. Footy Headline ha tomado la filtración del usuario LaSource750006, vaya nickname, amigo, para enseñarnos las que podrían ser las nuevas camisetas del Club Parisino. La primera camiseta volvería a tomar el diseño Hetzer, con el azul como color principal y con la gruesa raya roja en el medio y dos finitas en blanco al lado de esta. La camiseta, como veis, tendrá como símbolos de desgaste o imperfecciones de un diseño que parece que se ha hecho a mano, rollo pincelada o diseños un poco más artísticos. Y la verdad es que creo que le queda bastante bien. Además, yo tenía ganas de que volviesen ya al clásico diseño. La segunda camiseta también es una filtración de las dos fuentes antes citadas. Para esta segunda camiseta, el PSG recurriría al habitual blanco y además haría referencia a la Torre Eiffel con un gráfico que ya estáis viendo en rojo para hacer un guiño a los Juegos Olímpicos, que se disputarán este verano de 2024 en la capital parisina. Además, la camiseta, como ya estáis viendo, bebe bastante del diseño que ya se empleó para la temporada 90-91, cuando el PSG utilizó como visitante esta camiseta, que prácticamente son la misma. Para la tercera camiseta, Nike volvería a utilizar el logo de Air Jordan, que ya hemos visto en varios diseños del PSG con anterioridad. La web especializada en camisetas asegura que el PSG utilizará este color rosita para la tercera camiseta. Creo que le queda bastante bien, pero es verdad que comenta que la camiseta puede sufrir alguna variación, sobre todo a la incorporación de algún patrón que le quiera meter Nike. No sé, desde luego creo que es una camiseta resultona. Para ser una tercera camiseta del PSG está bastante bien, así que ojalá que se termine haciendo oficial. Y ahora es momento de tomar el barco y llegar a Inglaterra. Footage Online se hace eco del usuario Armando para mostrarnos las que podrían ser las nuevas camisetas del Chelsea. Para la primera camiseta veríamos el clásico color en azul, pero con un patrón muy diferencial que hace referencia a una especie de ola de mar, por lo que podemos ver en la filtración. Para esta primera equipación también se emplearía el naranja, que se utiliza para hacer el contorno del Nike y del escudo del Chelsea, y además también tendría presencia en las mangas. El color beige es el que destaca en la segunda camiseta, que además vuelve a utilizar el azul y naranja para detalles en el cuello, en los puños y en los costados. Una camiseta sencillita, pero que al Chelsea yo creo que le pega bastante. No sé qué pensáis, ponedmelo en comentarios porque es una camiseta que... not bad. A la tercera camiseta, Footage Online le da un 75% de posibilidades de que sea, y la filtración se basa en el estampado integral de la chaqueta del himno. La camiseta, como veis, tendría el negro como color principal y estaría acompañada del rosa y del amarillo. Nos vamos de Londres para llegar a Liverpool y hablar del conjunto red, cuyas camisetas fueron filtradas por el usuario Full Length Rock. Para la primera camiseta, Nike apostaría por mezclar el habitual rojo con el amarillo, que estaría presente en el logo de la marca americana y en el escudo. Además, lo que más destaca de la camiseta es ese gráfico, también en amarillo, con las siglas del Junevel Walk Alone. Aunque Footage Online advierte de que esto solo es una filtración y que es posible, hay una pequeña posibilidad, de que el diseño final no lo incluya. Desde luego yo espero que sí, porque es lo que hace que la camiseta sea bastante única. La segunda camiseta sí que sería más sencilla, por lo que parece, y es que solo utilizaría este color oscuro, que Footage Online creo que define como carbón, y luego este color verde-aguamarina, azul-aguamarina, verde-azulado, azul-verde-azulado, color mascarilla, como queréis decirlo, en los puños. Una camiseta muy sencillita, muy apagada, que sí que le pega al Liverpool, pero que a mí no me termina de gustar. Para la tercera equipación, Nike utilizaría el blanco como color principal y jugaría con el rojo y el amarillo presente en el cuello y en los puños. En las fotos es verdad que parece que hay como un patrón, que a mí me recuerda un poco a un patrón de camuflaje. En cualquier caso es una camiseta que no está mal por parte de Liverpool, aunque yo hubiese esperado un poquito más, sobre todo para una tercera camiseta de Nike. Y es turno de venir a España para hablar de Atleti, de Madrid y de Barça. Empezamos con el club rojiblanco y hablamos de la camiseta que ha filtrado Sbafane. Como veis, Nike haría para Atleti una camiseta bastante diferente a la habitual. Y es que a los clásicos bastones rojiblancos se aplican además líneas finas horizontales con un degradado que va de azul a rojo y creo que también pasa por blanco. Desde luego le queda espectacular. El azul además lo encontramos en el cuello, en los puños y en los costados. Dejando una camiseta que a mí en lo personal me encanta y espero que se haga oficial, la verdad. Y sí, vuelve el escudo antiguo, ese por el que tanto han peleado los atléticos. Ha vuelto, ahí lo tenéis. Y yo creo que si la camiseta termina siendo así va a ser un súper éxito en ventas, porque es un gran diseño y encima vuelve el escudo clásico increíble. La segunda equipación la filtra Footy Headline y es una camiseta de la que no se sabe mucho. Según la web de camisetas, el uniforme contaría con un gráfico de ondas mezclando el color vainilla, presente también en el escudo, en el Nike y en la publicidad, con otro más azul o grisáceo. Aún está por ver cuál termina siendo. La verdad es que es una camiseta que se ve tan extraña y tan diferente y hay tan poquita información sobre ella que no sé hasta qué punto terminará siendo real. De todas formas, suscríbete al canal porque aquí 100% que cuando termine siendo oficial hablaremos de ella. Y la tercera camiseta es para mí la más bacana por los dos colores que mezcla, el rosa y el morado. Dos de mis colores favoritos. Y al igual que otras terceras camisetas de Nike para sus equipos élites, como veis el Suos, es decir, la marca americana, está como dada a la vuelta, ¿no? Se presenta como al revés. En cuanto al patrón parece que todavía no está por decidir y el diseñador Deku GFX barra baja ha imaginado cómo podría verse la tercera camiseta utilizando como referencia esta tercera de la temporada 2018-2019. Termino siendo o no así, el tema del patrón, a mí esta camiseta por la combinación de colores ya me ha ganado. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gusta o no te gusta? Pónmelo en los comentarios. Pasamos a hablar del Barça y lo hacemos con la camiseta que filtra Memorabilia 1899 y que está inspirada en la camiseta del centenario de la temporada 1999-2000. Y tiene mucho sentido porque esta camiseta sirve para celebrar el 125 aniversario del club catalán. Como veis, cada mitad de la camiseta utiliza los dos colores principales del Barça, el azul y el grana. Y en este caso vemos el negro en el cuello y en los puños y el dorado en la publicidad, en el Nike y en el escudo que según filtraciones iría en monocromático. La verdad es que para mí no se ve nada mal. Sé que la foto es de baja calidad, es lo que vi, amigos. Pero bueno, estáis atentos porque dentro de poquito será oficial y hablaremos de ella en el canal. En la segunda camiseta el negro sería el color predominante y luego encontraríamos detalles en rojo y en azul en el cuello, en los puños, en la publicidad, en el escudo, en el Nike, en los costados... Vamos, en las partes secundarias de la camiseta. Lo que más me gusta de esta camiseta es que tanto el Nike como el Barça se ven como en black off. No sé si esta terminología es correcta, el caso es que se ven en negro. Y luego sí que vemos ese trazo con el rojo y el azul que desde luego queda espectacular. La tercera camiseta ha sido también filtrada por Memorabilia 1899. Quien nos desvela que la camiseta tomará un color verde lima o amarillo o verde fluorescente o amarillo fluorescente, el que vosotros queráis. Y luego un azul eléctrico como secundario. En la filtración de Footage Line han utilizado un mock-up con un patrón que a mí me recuerda bastante a esta tercera camiseta del Bayern de Múnich de la temporada 21-22. Por lo que a mí me extrañaría que se termine siendo oficial, sobre todo cuando uno es de Adidas, otro es de Nike. No sé, es una camiseta que es verdad que utiliza colores que ya hemos visto en varios diseños pasados del Barça, pero no sé hasta qué punto termina siendo oficial. Lo que os he dicho antes, suscribiros al canal porque aquí hablaremos de ello en cuanto se haga oficial. Venga, vamos a hablar del Madrid y de la camiseta que ha filtrado Footage Line en colaboración con el usuario arroba road1kit. Según la web especializada en camisetas, la primera equipación del club madrileño para la temporada 24-25 tendría un patrón de pata de gallo, conocido por la moda y que se aplicaría por toda la camiseta. Camiseta que, por cierto, utilizaría el blanco como principal y el negro como secundario. Esta combinación de colores es mucho más clásica y ya lo hemos visto en diseños anteriores, especialmente a finales de los 90 y a principios de los 2000, cuando Adidas se hizo cargo de vestir al club merengue. De la segunda camiseta, a día de hoy no hay diseño revelado, pero sí que podemos saber que será naranja, color que el Madrid ya utilizó en su tercera camiseta de la temporada 2014-2015, cuando todavía estaba el bicho. Me sujeto a esta porque es que si no se cae y queda un poco feo, ¿no? A ver... ¡Sí! Se cayó, ¿no? Y además del naranja como color principal, parece ser que la equipación utilizará el azul como secundario. Desde luego, son dos colores que combinan muy bien y yo es una camiseta que me gustaría ver, porque igual sí que me la podría comprar, no sé, tendría que ver cómo termina siendo oficialmente. Y para la tercera camiseta, parece que el Madrid, según Footage Online, utilizará un diseño con un color marrón como principal, combinado con el rosa y con el gris. Además, probablemente la nueva camiseta utilice la nueva plantilla que va a hacer Adidas de tiro 24. También, y como hemos comentado antes con la Juve, las terceras camisetas de Adidas en equipos élite usarán este año el logo Trefoil, lo que hace que la camiseta tenga un toque clásico. No sé qué piensas de ella, a mí este tono no me termina de convencer, pero habrá que esperar a que se haga oficial y verla en persona, que siempre cambien. Bueno, no sé qué pensáis de las camisetas que hemos hablado hoy, que vuelvo a repetir, son filtraciones, pero yo sin lugar a dudas me quedaría con la tercera de la Juve, la segunda del Barça y la tercera del Atleti. Creo que son las camisetas más bonitas y estoy deseoso de que se hagan oficiales. Como también estoy deseoso de que te haya gustado el vídeo, si ya es así, pues puedes dejar tu like, te puedes suscribir al canal y también puedes ver este vídeo en el que te enseño la que para mí es la mejor camiseta de la Liga Española este año. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.